Desde el primer día de la rebelión cívica que mañana 18 de junio está cumpliendo dos meses, las fuerzas de choque del gobierno y los grupos paramilitares han sido la punta de lanza de la represión oficial. Sin embargo, en esta semana hemos visto un despliegue masivo de fuerzas paramilitares y aunque el gobierno alega en un alarde de cinismo que no existen fuerzas para policiales, todo el mundo ha visto las imágenes de 10, 15, 18 camionetas de tina de doble cabina en la que se alternan policías y paramilitares armados con fusiles de guerra, así como el desfile de decenas de paramilitares armados custodiados por la policía que salen a patrullar los barrios para luego disparar a mansalva contra la población en sus casas o en las barricadas. Algunos analistas advierten que aunque el gobierno y la policía ya no se preocupan ni siquiera por guardar las apariencias, el ejército de Nicaragua mantiene una actitud de pasividad ante el despliegue de los paramilitares y prácticamente por omisión o por acción se está convirtiendo en cómplice de esta actividad represiva que sigue masacrando al pueblo. Nos acompaña Roberto Cajina, investigador en temas de defensa y seguridad nacional, Roberto Orozco, investigador en seguridad y crimen organizado. Buenas noches Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos, gracias. En este programa hemos analizado hace algunas semanas el fenómeno del paramilitarismo, pero lo que se ha visto en esta semana es que se ha convertido ya en una fuerza dominante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Mi primera reacción es que en alguna medida la policía no tiene capacidad para enfrentar, ni los antimotines tienen capacidad para enfrentar multitudes o para contener multitudes y la policía como tal, a pesar de los casi 15 mil efectivos que tiene o miembros de la policía que tiene, no tiene capacidad ni operativa ni formación técnica, táctica, operativa para enfrentar la situación. Tuvieron que recurrir a los paramilitares para completar, es decir, por eso se le llama, bueno, parapoliciales dice la Comisión Interamericana de Defensa de Derechos Humanos, para poder realizar el trabajo y no solo el trabajo sucio, porque la policía también hace el trabajo sucio, es decir, asesinar gente, etc. Los paramilitares realmente son una extensión de la policía, una extensión del Ejecutivo que su rol es fundamentalmente crear el terror y por crear el terror ellos reciben una paga entre 300 y 500 cordobras, de tal manera que son mercenarios por un lado y son terroristas por otro. Ahora, ¿quién dirige estos grupos paramilitares? Roberto dice son una extensión del Ejecutivo, hay gente que dice, bueno, esto está siendo coordinado desde el Carmen, hay un puesto de mando presuntamente en la Alcaldía de Managua, hay en las entidades policiales también alguna suerte de coordinación. Mire, yo creo que esto tiene que ver un poco, para contestar primero a la pregunta anterior, tiene que ver que aquí se ha montado un sistema de terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que persigue ese sistema de terrorismo de Estado? Yo creo que no solo es una extensión de la Policía Nacional, sino que estos grupos han venido esperando desde hace algún tiempo. El caso de Ocupains, la paliada que le dieron al Senid en la entrada a la Fiscalía, etc. Es decir, estamos ante un sistema de terror que viene del Estado de manera sistemática. Y el hecho de que ahora esté masivamente plagado, es decir, masivamente operando, indica que el gobierno mismo está haciendo uso de sus mayores fuerzas porque está arrinconado. ¿De dónde viene la coordinación? Viene esencialmente de funcionarios de gobierno. Vienen de funcionarios leales al partido que también están dentro de las instituciones del gobierno y que están haciendo la parte operativa. Pero la decisión viene del más alto nivel. La coordinación viene del más alto nivel. Aquí se han presentado evidencias, pruebas que vinculan algunas de las camionetas en que se movilizan, de acuerdo a sus placas, con entidades del Estado, particularmente de la Alcaldía de Managua. Otros han señalado, algunos ministerios que también están facilitando su logística para la movilización de estas fuerzas terroristas. Sí, las redes sociales están llenas de evidencia y hay muchos videos circulando de gente quitándole los emblemas oficiales de las instituciones a las camionetas, etc. Es decir, se están haciendo uso de los recursos del Estado para garantizar la logística de los parapoliciales. Y aquí eso solo puede venir del mando central del gobierno. Hay que ser claro. Porque del mando central del gobierno aquí se ha implementado una política, y vuelvo a decirlo, de terrorismo de Estado, que persigue el dominio social a través de mecanismos ilícitos que generan terror y miedo. Cancillería lo niega oficialmente, la presidencia lo niega oficialmente. ¿Qué dice el ejército de Nicaragua? Durante 10 años, el ejército se ha presentado como el ejecutor de una política de establecer el orden, principalmente en las zonas rurales, eliminando todo tipo de grupos armados conformados por motivaciones políticas. Aunque el ejército siempre ha dicho que solamente son delincuentes, pero bueno, ahora están estos grupos armados desplegados en las zonas urbanas. ¿Cómo se interpreta el silencio y la pasividad del ejército? Bueno, en primer lugar, el ejército ha perdido el monopolio de la fuerza y se ha convertido como en un espectador de lo que está sucediendo en el país. El silencio del ejército obedece, a mi juicio, a dos razones. Uno, desmarcarse un poco del régimen Ortega Murillo y dos, proteger sus intereses corporativos. No solamente los que están en Nicaragua, sino que creo que más importante aún, los intereses que están en la bolsa de valores en Nueva York y en inversiones en general en Estados Unidos. Sin embargo, quiero referirme a dos planteamientos que hay, uno de Luis Carreón y otro de Mundo Jarquín, sobre la necesidad que el ejército desarme a estos paramilitares. Creo que el planteamiento de Mundo Jarquín es mucho más completo, pero el problema que esto plantea es, de acuerdo con lo que, o relacionado con lo que estás diciendo, si el ejército ha atacado y ha combatido y ha tratado de eliminar a los grupos rearmados con motivaciones políticas, la pregunta es, ¿por qué no hace lo mismo con los paramilitares que portan armas de guerra, como señalaba Roberto, que tienen armas de manera ilegal y que violan la ley 510, que es la ley referida a la cuestión de armas? Evidentemente, el presidente no les ha dado una orden de que hagan eso. La pregunta es, ¿puede y debe el ejército, de acuerdo a la constitución, actuar? Ahora, el presidente nunca ha dado la orden de que combatan a los grupos rearmados con motivaciones políticas. Eso es parte del plan anual de seguridad en el campo que el ejército tiene, es decir, es una función que el ejército se ha dado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se da a sí mismo ahora la función de, o la misión de, desarmar a estos tipos? ¿Pueden desarmarlo? Bueno, mira, yo creo que la respuesta a esa pregunta es bien compleja, Carlos Fernando. ¿Por qué? Porque el ejército, lo que hay que entender es que el ejército no actúa de oficio. El ejército necesita una orden para actuar. El ejército no es la policía que puede intervenir en flagrante delito, ni es la fiscalía que puede perseguir delitos de manera oficiosa. Por lo tanto, constitucionalmente y técnicamente hablando, el ejército debe recibir la orden de su máximo jefe, de su jefe supremo, para desarmar los grupos que consideramos para policías o terroristas. ¿Cómo le va a dar una orden al presidente si el presidente es el que lo está dirigiendo? Ese es el punto. Entonces, aquí hay un conflicto de interés en el cual el ejército está maniobrando. Ahora quisiera yo analizarlo desde el otro punto de vista. Vamos a suponer que el presidente, y vamos a hacer de cuenta, hipotéticamente, que estos grupos son delincuenciales y están al margen del gobierno y del Frente Sagenista. Si el gobierno da una orden al ejército para que intervenga, y aquí hay una masacre en grandes dimensiones, se pueden ir hasta moros y cristianos. Es decir, se pueden ir los grupos para policía, se pueden ir los policías y se pueden ir también manifestantes. Por lo tanto, aquí hay un costo político que el presidente podría asumir, ser el responsable del electo, porque él es el jefe supremo del ejército, ser el responsable directo de estas muertes. Y ahí es donde yo creo que sí puede haber un poco de complicidad con el ejército, porque el ejército le pudo haber dicho, comandante, no saquemos al ejército, porque como usted, como jefe supremo, es responsable directo de las consecuencias. Ahora, en el diálogo se creó una comisión de verificación y seguridad, integrada por representantes del gobierno y de la alianza cívica, que está solicitando ayuda y acompañamiento internacional a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la OEA, para pacificar. Es decir, para resolver este problema de la matanza. ¿Quiere decir entonces que tiene que venir al país una especie de asistencia internacional para desarmar a estos grupos, para someterlos a la justicia? Sí, es posible que en el mandato que tenga esta asistencia internacional se dé. Sin embargo, yo quisiera replantear el tema del ejército antes de entrar a esto. El ejército está en una encrucijada, o apoya abiertamente al régimen, o condena las masacres. La intervención del ejército es bien complicada, Roberto lo señalaba. El ejército no puede, al ejército no se le puede dar un poder político que no tiene y que nunca debe tener. Y sin embargo, el hecho, por ejemplo, de solo condenar la masacre, de solo condenar la masacre, movería la balanza hacia el lado de la alianza cívica por la justicia y la democracia, y en general del pueblo nicaragüense. Se lo voy a poner de otra manera. Si el ejército no va a actuar, por las razones que ustedes están explicando, los paramilitares tienen entonces carta blanca, luz verde para seguir actuando y operando en impunidad. Es que el asunto, vuelvo a mi planteamiento anterior. ¿Por qué se está haciendo uso de los paramilitares o de los parapoliciales? Porque es un cálculo político, Carlos Fernando. Es decir, si yo doy la orden a que el ejército intervengo, me hago responsable de las consecuencias. En cambio, aquí puedo jugar políticamente. Desde el primer momento, en el primer diálogo, el comandante Ortega dijo, yo di la orden a la policía de no disparar. Y el planteamiento del gobierno, consecuentemente ha sido, son delincuentes, son delincuentes. Es decir, pareciera que están actuando al margen de las decisiones políticas. Y ahí pueden hacer clas de pilatos, lavarse las manos. Entonces no somos responsables de la muerte. Y ese es el punto. Mientras que si ordeno al ejército, me hago responsable directo con los grupos parapoliciales, yo puedo jugar políticamente un costo. Negando, negando que tienen relación, como lo han negado en la Asamblea General de la OEA y como lo han negado el canciller en el diálogo. Pero los platos rotos los está pagando la población. Es decir, ahí están los paramilitares, ahí están las caravanas, ahí está su despliegue y siguen masacrando a la gente. Claro. Pero el tema es que, frente a esa realidad, el gobierno no asume la responsabilidad. Y creo que la gran diferencia es lo que estaba señalando Roberto. Si da la orden al ejército, él tiene que asumir, el jefe supremo del ejército, que en este caso es Ortega, tiene que asumir. Veámoslo de otra manera. La Policía Nacional, ustedes dicen que está desbordada, pero sigue actuando la Policía. Esta semana hubo un pronunciamiento que lo suscribieron miles de ciudadanos, diciéndole, no a los altos comisionados de la Policía, sino a la Policía de base, ustedes no tienen por qué cumplir órdenes ilegales, órdenes presidenciales para masacrar a la gente. ¿Se puede esperar que la Policía siga actuando o que en algún momento desobedezca esas órdenes? Bueno, yo creo, en mi opinión muy particular, que la Policía no está desbordada en su capacidad. ¿Ya? Sino que más bien la capacidad de represión de la Policía se ha visto aumentada consumándole la fuerza del mecanismo ilícito de los grupos parapoliciales. ¿Ya? Lo que pasa es que la Policía, a nivel interno, está sufriendo una fisura enorme. Y es ahí donde puede tener unas consecuencias graves. ¿Por qué? Porque la fisura enorme, estamos hablando, ya se habla de algunos organismos de derechos humanos o lo han, tienen documentado, se habla de 250 policías que han renunciado. No son desertores, sino que han denunciado. El desertor no renuncia, simplemente se va. Entonces estamos hablando de que hay un resquejamiento del mando y hay una fisura grande en la policía que puede tener consecuencias a corto plazo. Y esa es la debilidad que tiene ahorita la Policía Nacional. Pero no es porque esté rebasada por la situación de inseguridad. ¿Ya? Porque la situación de inseguridad la está generando la institución más los grupos parapoliciales. ¿Expectativas a futuro de que en Nicaragua se pueda llevar a cabo una reforma policial? Sí. Una reforma policial que tiene que comenzar con el proceso de depuración de la policía. Hay una experiencia muy cercana a nosotros, que es el caso de Honduras. Se creó una comisión de depuración de la policía. Se revisó expediente, pues se ha revisado expediente por expediente. ¿Qué es lo que tendría que hacerse acá? Revisar expediente por expediente. Y no solamente decir, bueno, este cometió tales faltas, delitos, lo que sea, se va. No, es someterlos a la justicia, igualmente, en el caso que hayan cometido delitos que están penados en el Código Penal en Nicaragua. Gracias, Roberto Cajina, Roberto Orozco. Ese es parte del proceso de negociaciones de la Nicaragua post-Ortega. Pero para llegar a ese punto, primero tiene que resolverse esta grave crisis de gobernabilidad. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. ¡Gracias!